Hola cocinillas, bienvenidos una vez más al canal. Esta semana vamos a preparar un paté libanés de berenjena o babá galmos. Este verano me ha dado por estas opciones tan saludables para untar o dipear. Ya son algunas las propuestas que os he sugerido, pero las opciones son casi infinitas. Podéis dejarme por aquí abajo en los comentarios si os gustan este tipo de entrantes o aperitivos y si es así, cuál es vuestro dip favorito. En esta ocasión empleamos la berenjena como base de nuestro dip. Este ingrediente le dará un sabor ahumado a nuestro paté delicioso. Lo hornearemos y lo mezclaremos con especias para intensificar su sabor. Sésamo tostado, comino molido y limón están en el listado de ingredientes. Si queréis saber cómo preparar este delicioso babá galmos, no os perdáis los próximos minutos porque esto empieza ya. En primer lugar precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Preparamos una bandeja para horno, colocamos un papel de hornear encima y colocamos las tres berenjenas. Con un cuchillo cortamos el tallo y las cortamos por la mitad de forma longitudinal. Para que se hacen de forma más fácil, rallaremos la parte superficial con un cuchillo trazando diagonales. Pelamos tres dientes de ajo y clavamos cada uno en tres de las mitades. Las llevamos al horno precalentado a 200 grados, 15 minutos. Pasado ese tiempo les damos la vuelta y volvemos a hornear 15 minutos más. Tapamos la bandeja con papel de aluminio para que las berenjenas suden y nos resulte mucho más fácil retirar la pulpa. Las dejamos reposar 30 minutos. Pasado ese tiempo le damos la vuelta a las berenjenas y retiramos su pulpa con ayuda de una cuchara. Y con la pulpa lista ya podemos comenzar a preparar nuestro babaganos. En primer lugar trituraremos el sésamo tostado, de esa manera se integrará mejor con el resto de los ingredientes. Lo introducimos en el vaso y programamos 15 segundos a velocidad 10. Bajamos los restos que hayan podido quedar por las paredes con ayuda de la espátula e introducimos el resto de los ingredientes, la berenjena asada, otro diente de ajo, 30 gramos de aceite de oliva, 40 gramos de zumo de limón, una cucharadita de sal y media cucharadita de comino molido. Lo trituramos todo programando 1 minuto a velocidad progresiva 5-10. Si ves que queda un poco grumoso podéis dejarlo un poquito más. Cuando lo tengáis listo ya lo podéis servir. Lo servimos con un chorrito de aceite de oliva y espolvoreamos un poco de sésamo tostado. Y ya lo tenemos listo. No olvidéis acompañarlo de crudités como trozos de zanahoria cruda, apio o incluso tepín. También lo podemos acompañar con pan tostado o pan de pita. Espero que os haya gustado mucho y que me dejéis en los comentarios que os ha parecido. Si te ha gustado la receta no dudes en darle al like y suscríbete al canal. No olvides visitar el resto de las redes sociales. Hasta pronto cocinillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!